Bueno, agradecido primeramente al Dios de los Cielos porque se va el año 2023 Y Dios me ha fortalecido a través de su palabra y gracias a Dios También agradecido a ustedes, mis seguidores, mis fans, los que siempre me apoyaron en este proceso En este año 2023, dándome gusta, viendo el contenido El ideal y el objetivo siempre ha sido compartir la palabra de Dios Compartir el diario vivir de J.H. de la Cruz También agradecer a todos ustedes, creadores de contenido Con los cuales pude colaborar y conocerme en el año 2023 Muchos grandes extremes, muchos grandes famosos, muchos grandes tiktokers, muchos grandes instagrams, entre muchos Gracias También agradecer porque mucho hey, mucho hater Y a través de los haters uno aprende a no darse por vencido Porque son ustedes haters que le demuestran que uno puede seguir luchando Y uno puede seguir cumpliendo esos sueños Yo soy una persona que no me rindo fácilmente Vengo de la nada, muchos saben Crecí sin mamá, crecí sin papá, vengo de la calle Y a la actualidad, con 28 años de vida, he podido demostrar Que si uno se propone ir más con Dios y su palabra Puede llegar a muchos lugares Me han visto en España, me han visto en Panamá, me han visto en muchos lugares de Colombia No solamente compartiendo con mis seguidores, sino compartiendo lo más importante que es la palabra de Dios Y este 2024 yo, JH de la Cruz, quiero seguir predicando Quiero seguir compartiendo mi diario vivir en las redes sociales Y también quiero predicarles de Dios Muchachos, oremos, el tiempo se acaba Cristo viene pronto Y la pregunta es ¿Qué estamos haciendo por Jesús? Gracias por estar ahí Gracias por acompañarme Un feliz año Y quiero finalizar con una oración Señor Jesús Dios del cielo Gracias por esta oportunidad que me ha de dirigirme a todos mis seguidores en todas las plataformas digitales Gracias por permitirme en el último santo sábado, día de descanso, dirigirme a ellos Te pido que nos bendigas, que nos protejas, que nos llenes de ti, de tu espíritu Y que en este 2024 leamos más la Biblia, vayamos más a la iglesia Seamos mejores personas y oremos los unos por los otros Bendice a todos mis seguidores, a todos mis haters, a todos los creadores de contenido Y gracias Dios por permitirme proclamar tu nombre en Jesús Amén Que Dios te bendiga, chao, chao Y recuerda que todo es una bendición ¡Qué bendición!